Estuvimos en el lanzamiento de la alianza que va a ser con Familiar Camacol y Bancompartir. Esta alianza permitirá que más de 41 mil afiliados a la caja de compensación puedan acceder a los servicios financieros. Bueno, hoy estamos celebrando aquí el inicio de la alianza entre Bancompartir y con Familiar Camacol. Una alianza con la que pretendemos dar mejores oportunidades a nuestros trabajadores afiliados para efectos de la atención de sus necesidades de crédito. Esta alianza surge motivada por lo que acabo de mencionar y teniendo en cuenta que nuestro fondo de crédito social se quedaba pequeño para atender esas necesidades de nuestros 17 mil trabajadores afiliados. Buscamos a Bancompartir, afortunadamente coincidimos en ese objetivo social de hacer inclusión social y ahí decidimos vincularnos, unirnos para que soportados con esas posibilidades que ellos tienen, pues son los del músculo financiero, nosotros podamos llevar a nuestros trabajadores a que tengan la atención de esas necesidades fundamentalmente en la atención de créditos para vivienda, de crédito para libre inversión, de crédito para educación, de crédito para adquisición de vehículo. Unas limitantes que teníamos nosotros, como lo indiqué, a través de nuestro fondo. Eso es lo que hace surgir la necesidad de hacer esta alianza, una alianza que es basada en la confianza mutua de las dos instituciones y que nos permitirá llegar a todos nuestros trabajadores en las distintas regiones de Antioquia. Bancompartir va a tener una oficina aquí en nuestras instalaciones en la ciudad de Medellín, ellas lo tienen los municipios donde nosotros estamos y nuestros ejecutivos comerciales van a promover en las distintas empresas, pues esta nueva posibilidad que tienen nuestros afiliados, de tal manera que sea directamente en el sitio del trabajador donde nosotros podamos hacer esta oferta de crédito social. Esta alianza permitirá llevar más beneficios a los usuarios de la caja de compensación con familiar Camacol. Yo creo que es el enfoque social de la caja de compensación, con la inclusión social y el enfoque social que tiene el banco, nos estamos uniendo para hacer algo muy valioso para la población afiliada. Empiezo con lo primero, la educación financiera. Nosotros creemos profundamente que partiendo de una educación financiera para las personas afiliadas, necesariamente vamos a cambiar los hábitos. Al cambiar los hábitos vamos a cambiar la cultura y cuando se cambia la cultura, pues vamos a tener una mejor sociedad, porque la gente podrá manejar mejor sus finanzas y eso nos permitiría evolucionar. Las cinco recomendaciones que yo podría dar en el tema de educación financiera, viene lo primero, defina una partida para ahorro cada vez que reciba ingresos. Porque, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos recibimos el salario, entonces uno dice comida, transporte, servicios públicos, recreación, y si me queda ahorro, ese último pedacito nunca llega. Ese último pedazo debe pasar de primero. Primero, define el monto que usted puede ahorrar, cinco, diez mil, cien mil, lo que usted pueda ahorrar cada vez que reciba dinero. Ahí viene lo segundo, ¿dónde lo voy a ahorrar? Alguna vez dice, no, yo la dejo en mi cuenta de ahorros. No, en cualquier salida se lo gasta y ahí acabó el ahorro. Busquemos mecanismos para ahorrar. Les pongo el ejemplo, Banco Partir abre ese test desde 50 mil pesos. Entonces uno parece un CDT a 60, a 6 meses, y no se gastó esa plata. Entonces, define la partida para el ahorro como primero, busca mecanismos, ¿dónde lo vas a ahorrar? Viene lo tercero, ponle nombre al ahorro. ¿Para qué vas a ahorrar? Ese ahorro se llama vacaciones, se llama comprar mi nueva vivienda, se llama reformar la casa, se llama pintar la casa, se llama la universidad. Ponle nombre al ahorro. Cuando uno piensa en eso y empieza a ahorrar para eso, cumple el objetivo. Y el número cuarto que les puedo dar es la comunicación familiar. Cuando la familia entera conversa sobre en qué están gastando dinero, cómo piensan ahorrar, qué proyectos tiene, la meta se logra. Porque pasa algunas veces que un miembro de la familia va para este lado y el otro miembro va para este lado, entonces no estamos llegando al objetivo que queremos. ¿Sí? Y lo más importante, como última recomendación, creese el hábito. Crea el hábito. Los hábitos se hacen cuando uno empieza a repetir la misma acción varias veces. Empiece a tomar. Estos días escuchaba a alguien que me decía, no, es que yo cada quincena cojo monedas de mil y las meto a la alcancía. Ese hábito ya lo creo. Entonces la persona empieza, cada vez que puede, recibe su dinero, lo va a hacer. Y yo creo que eso es muy valioso.